Elvin Martínez, así te amo. Vamos a romperlo en dos intros y dos versos. Tengamos en el intro Tengamos dos, este es el Sol. Al intro, vamos a usar este Sol porque parece que el re quinto como suena tan alto, como la segunda Sol. Bueno, si usted lo va a tocar a usted mismo, está bien, puede usar esta clase de Sol. Sol y Sol no hay que nada que más, pero parece que con el oído me doy cuenta que la segunda está usando este Sol. Empieza. Como puedo usar. Este do aquí abajo. Tengamos. 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 Para sol. Do, 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 sol, 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 sol. De sol voy pa fa, me dio tiempo pa re menor, pa fa, pa sol y do. Andale, púchale a tus Tenga solución Que mi canción Que mi par de arengas Son cosas de igual Ok, vamos al intro El video está como medio raro No sé, como que se está frisando No sé qué está pasando Esta cámara o algo Vamos, al intro Lo Sol Fa Sol Otra vez Yo lo cojo aquí abajo Por el oído Pero pueden cogerlo con el sol aquí arriba si quieren Vamos otra vez, ok Do Sol Fa Otra vez pa' sol A menor Sol Y empieza en do Sol Fa Hay dos tiempos, re menor Fa otra vez Sol Do La menor Fa Sol Do La menor Fa Para ahora Se han dado cuenta Que yo cojo La mitad del Fa Que es así Yo lo cojo así Ok Ya ustedes saben Cómo cogerlo así So Y Ya el intro terminamos Ese es el verso El verso es igual que Que el segundo intro Ok Verso ahora Va Sol Sol Do Ahora viene lo que yo digo El verso número 2 Que dice Y quitamos aquí el sol Y dice Dile que te amo Como nadie te ama Mi menor La menor Como no te ama La menor Un re menor Si no hay corazón Dile que te fa Sol Yo voy pa' Menor La menor Fa menor Fa mayor Un re menor Y un sol Todo eso es lo que ese disco tiene Vamos a tocarlo Ok Siguiente erupción Para que ustedes lo vean No te ama Dime que mi ginga está y mi par de arendas son cosas de tu vida A amarme con mi pensador, no hay que llamar en tu canción Amén Ademas Es len circular Total Traga Es len Solo Por el tiempo, por el tiempo de una casita En el tiempo, por el tiempo Por el tiempo y por el tiempo Oye no es mi amor, y yo estoy dando Y yo estoy dando la canción y vuelve y se repite y hace todo lo mismo, eso es lo que ese disco tiene, ok? solo tengamos el intro que es... ... 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 ¿Me entienden? Y ahora viene la parte y dice Dile que te amo Dile que te amo Como nadie te ama Mi menor, la menor Como un fa De fa pa re menor B-boy pa sol ¿Ok? Y le canto y uso mi boy Para que usen el oído Uso la voz ¿Ok? Para que se me pregunten